Hola a todos, bienvenidos a mi canal Silvia Salud Inteligente, y al fin llegó el día que todos están esperando, el día en que Loli Curto va a responder sobre lo que ustedes preguntaron luego de nuestro curso de regalo sobre la cándida. Hoy es el día que nosotras vamos a responder, o sea, para empezar hubieron miles de preguntas, no decenas, no cientos, sino miles. Entonces está claro que no se puede hacer todas las preguntas, pero muchas se repetían. Entonces hemos elegido las que más o menos representan a todo el público. Entonces vamos a darle la bienvenida a Loli Curto desde Barcelona, nuestra experta en nutrición medicinal, macrobiótica, medicina china, y la lista sigue y sigue. Loli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Preparada para dar comienzo a este vídeo de tantas y tantas y tantas preguntas. Sí, es verdad, hemos tenido tantas preguntas que, bueno, vamos a hacer hoy lo máximo que podemos para responder y aclarar, pero antes, Loli, quería decir unas palabras. Bueno, sobre todo que no se enfade nadie si alguien siente que no le hemos respondido directamente. También recordar que lo que habíamos comentado al inicio de este curso era que las preguntas deberían ser todas, teóricamente todas, sobre el tema que vamos a desarrollar aquí. Entonces muchas preguntas, muchísimas se han hecho sobre otros temas que no tienen nada que ver con el tema. Y después también quería aclarar que yo, o sea, porque claro, están esperando que yo lance una opinión. Entonces yo me cuesta mucho, y a veces lo hago por condescendencia, a ciertas respuestas lo hago por condescendencia, pero en realidad dentro de mí no lo tengo tan claro porque a mí me cuesta mucho opinar de los temas de salud, porque teóricamente yo no opino nada. Yo investigo, practico y constato resultados. Y yo si he podido constatar a lo largo de muchísimos años unos resultados, no es una opinión. Es que yo demuestro que eso, el que lo pruebe, va a ser así. Entonces claro, hay como un poco de caos entre lo que yo afirmo, porque es producto de un experimento de muchos años y que yo puedo afirmarlo porque sé que el resultado es ese, y hay una diferencia muy grande entre lo que yo pueda opinar. Lo que yo pueda opinar. Una opinión, en los temas de salud, yo considero que la opinión no es valiosa, no es suficientemente valiosa, porque los temas de salud tienen que ser de alta precisión, no de opinión ni de consejo. Entonces muchos piden consejo, piden opinión, y a mí me cuesta mucho porque no sé qué puedo opinar, porque tampoco tengo delante a la persona. Yo podría dar una opinión si tuviera delante a esa persona y si hubiera podido hablar con ella. Pero personas que desconozco y me preguntan por tal o cual cosa, pues que me perdonen, pero es que yo no quiero opinar sobre varios temas que se han preguntado aquí. Entonces bueno, lo quiero dejar claro al inicio. Muy bien, Loli, está clarísimo y yo te apoyo totalmente. Es decir, todas las preguntas que no tienen que ver con lo que se habló sobre el hongo cándida, por supuesto que hoy no se pueden responder. Para eso los invitamos, por supuesto, a participar en nuestro webinario sobre nutrición medicinal. Ya les hemos contado, una vez al mes tenemos una cita en vivo, Loli y yo, de tres horas. Además, este mes es la cita número tres, que el que no ha estado en ninguna, no hay ningún problema. Abajo tienen el enlace para registrarse y si quieren obtener la grabación de la primera, la segunda, pueden hacerlo. Entonces ya entrarían al curso, que ahí sí se puede hacer preguntas, porque nosotras durante todo el año, una vez al mes, son doce citas, Loli va enseñando las bases de la dieta equilibrada. Entonces ahí van a surgir todos los temas de lo que ustedes preguntan. Y ahí sí también pueden, a través del chat, preguntar directamente a Loli. Entonces les recomiendo a todos participar, porque es un curso que vale oro lo que ustedes van a aprender y cómo va a mejorar su condición de salud si ustedes hacen lo que Loli enseña. Entonces, ¿podemos comenzar, Loli? Sí, podemos comenzar. Bueno, otra pequeña aclaración. Muchas personas han preguntado, bueno, todo tiene que ver con las preguntas. Para mí estamos ya dentro del tema, pero lo primero que quería decir es que yo tengo un vídeo antiguo sobre la cándida. Antiguo, pues quizá tenga ocho años o tal, no recuerdo, que era una conferencia pública de 40 minutos donde yo quería dar mucha información divulgativa, no formativa, sino divulgativa, para que la gente supiera que la dieta y tal, que existen esas opciones. Entonces, en ese vídeo yo recomiendo la Artemisa, la Artemisa absentium para la cándida y recomiendo el clavo de especie y el aceite de coco. Entonces, muchas personas han preguntado por qué esta vez no he hablado de esos productos. Muy sencillo, porque la Artemisa absentium, cuando yo la he practicado algunos durante algunos años, no ha funcionado y produce muchos problemas de salud, porque tiene mucha toxicidad. De hecho, la doctora Clark, que es la que ella habló mucho sobre la Artemisa, y hay mucha literatura de la doctora Clark sobre la Artemisa, también lo anuncia. Y nuestros antepasados, cuando la utilizaban, decían no más de nueve días. Entonces, con nueve días de Artemisa, la persona puede, algunas personas, tener reacciones alérgicas muy fuertes y no resuelven el tema de la cándida. Por eso no volví a hablar más de la Artemisa. Entonces, quiero que ese vídeo, que está ahí, que ha funcionado muy bien, porque tiene muchas visitas, pero para que las personas contacten, y está bien como una divulgación de lo que estamos haciendo. Pero no lo relaciono con lo que he propuesto en estos vídeos, estos cuatro vídeos, cinco con el de hoy, no está relacionado, porque aquello era una conferencia y esto es como un curso en el que hemos profundizado mucho más. Esto también lo quería aclarar. Perfecto. Además que, bueno, está de más decir que Loli es investigadora, entonces cuando uno investiga y prueba todo el tiempo cosas nuevas, también aprende y cambia cosas. Exacto. Entonces, está claro que lo que dijiste hace no sé cuántos años... Cambié. ...hay que escucharte. Hoy ya no, hoy ya no. Bueno, entonces vamos a empezar, si me das permiso... Sí, sí. ...con las preguntas de nuestra maravillosa audiencia. Entonces, empezamos con Luz Mora. Luz Mora nos dice, ¿Quiero saber del bicarbonato si es igual al cremor tártaro? No, para nada. Son dos productos químicos que no tienen nada que ver. De hecho, hablamos de que era el ácido tartárico, y es un ácido, y en el caso del bicarbonato tampoco sé a cuál se refiere, porque tenemos el bicarbonato químico, que se produce sintéticamente, tenemos el bicarbonato que produce nuestro estómago para la digestión cada día, y tenemos el bicarbonato mineral. Entonces, tampoco sé, pero para resumir la respuesta fácil, es el bicarbonato sería una sal y el ácido tartárico es un ácido. Son ligeramente diferentes. Y una pregunta, Loli. El bicarbonato, digamos, el de calidad, el orgánico, bio, no sé cómo llamarlo, ¿sirve contra la cándida? No. No, a pesar de que todos dicen. Pero es que, claro, lo que están diciendo es, están buscando teorías sobre la alcalinicidad. Alcalinicidad, teorías sobre la alcalinicidad. Entonces, como teoría, sí, porque como teoría el bicarbonato tiene tendencia a alcalinizar, pero eso no es correcto, porque ya hemos hablado aquí en el webinario que el alcalino no depende de lo que introduces en tu sistema, sino en la poca acidez que pueda tener tu sistema, ya de entrada. Si tu sistema está muy ácido, lo acidifica todo. Y entonces, el bicarbonato, que es muy alcalino, como es un producto químico, no se puede abusar, porque puede crear reacciones adversas en el hígado y demás. No se puede abusar, no deja de ser un químico. Y entonces, si tú, si una persona pretende alcalinizarse a base de bicarbonato, es absurdo, porque es el balance entre los alimentos que se pueden digerir correctamente, y entonces eso genera más alcalinicidad o más acidez. O sea, la base son los alimentos, lo bien combinados que están para poderse digerir y que no generen acidez. Porque lo hemos dicho varias veces, pero no importa repetirlo aquí, en cuanto un alimento entra en el estómago, baja al nivel de acidez 1.5. O sea, desde 7.3, que es el pH del cuerpo, cuando entra un alimento en el estómago, baja hasta 1.5. Entonces, ¿qué alcalinicidad? Y si es un químico, el cuerpo no lo reconoce. No se va a alcalinizar porque vayamos tomando químicos y químicos. Al contrario, nos vamos a ir intoxicando de químicos. Por eso no lo recomiendo. Bueno, como yo veo claramente que hay mucha confusión en el tema dieta alcalina, etcétera. Yo creo que nuestro próximo curso de regalo va a ser sobre eso. Y vamos a preguntarle a la gente si le gustaría que Loli les enseñe realmente qué es y si se puede hacer una dieta alcalina y cuáles son los malentendidos en el tema. Yo creo. Sí, para que nuestra dieta, la mía inclusive, me pongo siempre yo de ejemplo, sea alcalina, yo tengo que tener una capacidad digestiva de alto nivel. Y entonces, esa digestión, si mezclo los alimentos que son compatibles dentro de mi estómago, si produzco esa mezcla y esa digestión se lleva a cabo correctamente, ahí sí hay una selección entre el ácido y el alcalino. Al final de la digestión, después de 36 horas, se puede producir. Pero si yo tengo una gran acidez en todo mi sistema porque estoy comiendo frutas, porque estoy comiendo pan, porque estoy comiendo harinas, porque estoy comiendo azúcar y todo es extremadamente ácido, es absurdo pretender contrarrestar eso con un bicarbonato. Es absurdo. Porque, o sea, eso en nuestro organismo está en unos niveles de acidez tan alto que cualquier alimento, aunque sea alcalino, aunque aparentemente sea alcalino fuera del cuerpo, en cuanto entra en el cuerpo con el pH tan ácido del estómago, 1.5, y si tengo mucha acidez, bajará a 1.2, ahí ya no hay ninguna alcalinicidad. Entonces, claro, esto que cuentan por ahí es una mentira. De hecho, se descubrió la mentira. La persona que lanzó la dieta alcalina ni era nutricionista ni nada. Ahí se descubrió que eso fue una teoría. Una teoría muy bien organizada, muy bien tal, pero que en la práctica no es así. Bueno, vamos a dejar a todos en suspenso porque yo sé que ahora van a haber 500.000 preguntas sobre eso, pero vamos a pensar, si se portan bien, les vamos a hacer un curso gratis. De regalo como este sobre el tema ácido alcalino. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a la pregunta número 2. También esta pregunta resume preguntas de mucha gente que hay un malentendido con respecto a la levadura. O sea, por ejemplo, Ricardo Javier nos dice levadura del súper no y más a madre sí. Otra persona dice levadura de cerveza. O sea, ¿podrías un poquito más aclarar el tema de las levaduras? Sí. A ver, todo lo que son levaduras existe el peligro o la posibilidad de que una vez las ingerimos, si casualmente, o sea, si se hubieran procesado correctamente podrían estar vivas. Y si estuvieran vivas, todo lo que son levaduras puede incrementar y alimentar enormemente el hongo cándida. Todo lo que lleva levaduras. Levaduras naturales, evidentemente, porque ya las químicas, eso es otro tema que ya lo hablamos. Entonces, exactamente no sé cuál es la pregunta que ellos hacen, pero la levadura de cerveza tenéis que diferenciar si es que la encontráis levadura viva y levadura muerta, porque la levadura muerta no sirve para nada. Está muerta, o sea, mataron todas las enzimas cuando la deshidrataron, secaron, hicieron todos esos procesos para que la podáis consumir en un bote así fácil y tal. Entonces, ahí la levadura suele estar muerta, pero alguna está viva. Mi experiencia con la levadura viva, hace muchos años que estuve vendiendo mucha, es que la levadura viva era peor que la levadura muerta, porque la levadura muerta no genera ningún problema, en teoría, pero puede alimentar el hongo cándida mucho, pero nada más. Pero la levadura viva descubrimos, después de meses, un año, un año y pico, utilizándola cada día con montones de personas, que al final personas que tenían las uñas bien, el cabello perfecto, la piel, que no tenían ningún problema, simplemente utilizaban la levadura de cerveza como complemento alimentario por el tema de las vitaminas B y todas esas teorías, esas personas, después de utilizar la levadura viva un tiempo, empezaron a quebrarse las uñas y a caer el pelo. Y entonces, en esa época, ya hace 40 años, se descubrió que la levadura que está viva, cuando la ingerimos, sigue fermentando dentro de nuestro organismo y va creando más y más hongos o bacterias. Si es de la familia de las saccharomides, que el hongo cándida lo es y la cerveza también lo es, la cerveza se llama saccharomides, cerveza hay, y el hongo cándida es también un saccharomides. Entonces, todo eso lo que hace es proliferar más las bacterias y hongos que se alimentan de levaduras y, ¿qué quiere decir que se alimentan de levaduras? Pues que ellos cogen nuestros nutrientes, o sea, al crecer mucho la cantidad de estos microorganismos, comen todos nuestros nutrientes y nuestro cuerpo se queda sin ello. Por eso es que yo comprobé después de años que la levadura viva, que era la que yo recomendaba, acababa comiéndose los nutrientes de la persona y se le agretaban las uñas y tal, con lo cual yo desde hace muchísimos años nunca la recomendaría a nadie. Pero hay personas que la quieren tomar porque les gusta, pues bueno, si está muerta entiendo que no va a hacer ningún daño. Y la levadura del pan pues también no tiene ningún problema porque como se cuece a una temperatura muy alta ahí no queda nada vivo, entonces no pasa nada. O sea, solo diría que hay que diferenciar cuando la levadura está viva o cuando está muerta. Cuando está viva puede ser un peligro y cuando está muerta no es ni negativa ni positiva, nada. Pero entonces para qué ingerirla si es algo que no... no quería decirlo así pero esa sería la pregunta no sirve para nada. O sea, no aporta nada. ¿Y cómo se identifica si uno mira el envase de lo que uno compra si está viva o muerta? Lo pone... Bueno, yo es que hace muchos años que no vendo productos y que no consumo tampoco productos de ese tipo. Entonces, no estoy a lo mejor al día de cuál es la marca actual porque recuerdo en aquella época cuando se descubrió que la levadura viva seguía fermentando en el intestino y iba absorbiendo todos los nutrientes y la persona se iba desnutriendo pues la marca maravillosa que había salido en el mercado la retiraron. Entonces, actualmente yo no sé qué levadura viva pero también quería decir que en la historia de dónde viene esta idea de que la levadura es tan maravillosa. Esta historia viene de la antigüedad cuando las fábricas de cerveza estaban cerca en los barrios, en las ciudades estaban, bueno, las ciudades no eran tan grandes y entonces mientras la levadura fermentaba cualquier persona tanto si era un trabajador como si no podía ir ahí con un recipiente y le daban levadura. Esa levadura se la daban a los niños la tomaban unos días hasta que ya se estropeaba porque era fresca y viva. Entonces, de ahí viene la fama de la levadura y de esa fama como todo ha ido deteriorando y ha ido acabando en un producto que no tiene nada de todo eso absolutamente nada o sea, nunca se vendió porque hay personas que dicen no, pero es que ¿qué cuenta la Loli? Si la levadura hace 100 años que se utiliza así pero no esta no la disecada no la deshidratada no la que viene que ha sido digamos han ido muriendo las bacterias a temperaturas altas en cambio si no han muerto las bacterias está viva y también es peligrosa entonces la gente tomaba la levadura tampoco cada día iban un día recogían se la daban a los niños y a los seis meses volvían otra vez y cogían levadura de esa levadura hablan todos los libros antiguos que era tan buena pero lo que tenemos hoy día no lo es yo no desconozco si en el mercado hay una levadura viva yo creo que sí yo creo que sí entonces lo leeréis en las etiquetas porque dirá que mantiene sus bacterias y dirá cuántas unidades tiene y lo dirá o sea no os puedo dar yo marcas porque como no la consumo desconozco muchas gracias entonces vamos a la siguiente pregunta la hace José y dice esta es una pregunta para mí si me permites para para todos para mostrar que yo también sirvo de algo a veces perfecto dice José me surge una pregunta interesante ¿será por eso que el pueblo de Israel comía panes sin levadura? esta pregunta es tuya esa es mía por supuesto entonces yo les voy a contar que dice la Kabbalah sobre la fiesta de Pesaj la Pascua Hebrea que seguramente ustedes saben o no pero yo les cuento que durante siete días está prohibido comer pan con levadura lo que dice la Kabbalah es que Moisés sabía que el pan era algo tan 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 adictivo que si él lograba hacer que estén una semana sin comer pan eso era como un examen a la fuerza de voluntad del pueblo hebreo y si lograban hacer eso iban a lograr ir por el desierto y llegar a la tierra prometida ni más ni menos o sea que eso solo muestra lo que es de adictivo el pan así que esa es mi respuesta esa era tu respuesta yo también la tenía guardada para ti yo me imaginaba que era exactamente así pero quería que la dijeras tú porque es de tu de tu pueblo bueno menos mal que yo puedo aportar algo también entonces vamos a la pregunta número 3 de Josefa Casado tengo problemas de obesidad y se me ha diagnosticado intolerancia a la fructosa sacarosa sorbitol xinitol y otros después de muchos años arrastrando estos problemas y agravando se hice por mi cuenta dos tratamientos para la cándida ¿cómo puedo saber si mis niveles están controlados? me cuesta perder peso aún haciendo dieta ¿qué digo? bueno en primer lugar la dieta que haces no es la adecuada porque si fuera la adecuada el peso ya se habría ido pero rápido además no 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 podría ser si la dieta es adecuada no podrías mantener el peso porque una dieta adecuada por eso y aprovecho para meter también esta pequeña puña por eso nunca os doy listas porque no existen o sea la dieta adecuada es para cada persona entonces esta persona que pregunta esto si su dieta fuera adecuada en primer lugar sabría que ha matado la cándida porque está ya muy delgada eso es así de fácil no tiene más no tiene más secretos quiero decir que es imposible que haya matado su cándida si no puede perder el peso su cándida sigue ahí con lo cual los tratamientos que ha hecho no son adecuados que me perdone que lo diga así pero es la forma rápida y fácil que todos nos entendemos entonces ¿cómo lo puedes saber? pues que se adelgazó y que está maravillosa que no solo para ella porque lo han preguntado más personas que todos los síntomas que produce la cándida desaparecieron inclusive la obesidad cuando todo eso desaparece es que no hay más hongo cándida así de fácil es no tiene mucha complicación entonces lo que pasa es que muchas personas yo soy consciente y por eso estoy aquí y quiero que entiendan que yo quiero colaborar sufren mucho por el hongo cándida y están continuamente buscando soluciones y también que me perdonen son víctimas de muchas soluciones que no lo son de muchas propuestas que no aportan nada son víctimas porque yo me doy cuenta de lo que se está viendo y muchos clientes que vienen a mí me dicen hice tal hice cual hice esto no me funcionó nada por tanto muchas personas creen que han hecho un tratamiento muy bueno para la cándida pero no si fuera muy bueno ya no tendrían nada o sea y es ahí donde yo siempre digo lo que funciona y lo que no porque lo que funciona tiene una clara evidencia en la persona no en las teorías no en los libros sino una clara evidencia en la persona y esa es mi respuesta o sea ¿cómo lo podemos saber? pues porque estamos maravillosos fantásticos delgados energéticos tenemos hambre sueño ganas de correr de saltar no nos pica la piel y no nos pasa nada eso es que no tenemos cándida pero mientras tengamos obesidad picores inflamación cansancio no sé qué hay cándida o sea es así sí clarísima la respuesta y me suena muy lógico también vamos a la pregunta siguiente de Betsaida Hernández Rosado dice ¿el vinagre de manzana funciona para matar el hongo cándida? no para nada porque el hongo cándida no hablábamos en los vídeos no sé si esta persona los ha escuchado pero hemos hablado que ni siquiera los antifúngidos ni siquiera algunos medicamentos que hay que tienen un perfil para destruir la cándida ni siquiera pueden con ella porque está blindada si la cándida tiene una capa dura que ha creado debajo de la cual se protege por mucho que nosotros tomemos un vinagre no va a destruir o sea yo y además es que el vinagre produce una acidez en el estómago no la acidez que también pero sobre todo ataca mucho el estómago porque es un ácido corrosivo y agresivo para el estómago entonces yo no lo recomiendo nunca el vinagre y es que lo que también os quiero ir transmitiendo que no existe un producto que resuelve todo no hay ninguno o sea no podemos resolver la cándida con vinagre si la cándida la tenemos porque comemos 20 cosas no adecuadas y esas 20 cosas son las que la hacen crecer proliferar y reproducirse permanentemente entonces ¿cómo un producto va a acabar con todo eso? es imposible por eso es que yo no soy de productos hasta que no se hace la dieta bien no funciona así que cuando la persona está haciendo la dieta bien y quiere ayudarse para ir más rápida podemos utilizar algún producto pero en este caso nunca recomendaría un vinagre nunca muchas gracias entonces vamos a la siguiente pregunta de Mercedes Moreno nos dice ¿qué tal serán los probióticos en los enemas? porque recuerdo que enseñaste que los probióticos ayudan mucho contra la cándida pero no en los enemas también expliqué muy claramente en uno de los vídeos ya no recuerdo cuál que los enemas no sirven para nada porque el agua el agua cuando penetra en el intestino nunca penetra la capa dura que hay encima de la cándida y de otros parásitos nunca la penetra porque esa capa es aislante de los líquidos es dura son grasas duras y es como una resina y hay capas de materiales de muchos tipos que las bacterias han ido creando como las hormigas que se hacen una casita maravillosa y se meten ahí y tienen todos organizados pues las bacterias han hecho lo mismo con materiales de desecho han creado una capa entonces por mucho que metamos agua el agua no hace nada o sea por eso dije siempre que los lavados intestinales que yo los he practicado los practiqué hace 40 años cuando tenía 23 años los practicaba mucho porque estaban de moda y parecía el gran descubrimiento no sirve de nada porque os limpiáis el intestino con un enema y en la siguiente comida lo que coméis vuelve a a estimular el super crecimiento del hongo cándida entonces no sirve de nada el enema aunque sea cada día yo lo estuve haciendo cada día mucho tiempo tampoco sirve porque es como cosas que no son adecuadas los nutrientes los aprovecha el hongo cándida para crecer y reproducirse y vosotros luego pasáis la limpieza con agua o con algo líquido o sea agua aunque lleve café o lleve limón o lleve sal o lleve alguna sustancia y eso no hace nada porque ni siquiera bebiéndolo tampoco o sea ni siquiera tomando los antifúngidos más fuertes ni siquiera así se consigue entonces no lo recomiendo o sea lo podéis hacer no tiene ningún peligro nada o sea uno se puede lavar el intestino tantas veces como quiera pero los resultados que va a dar para el hongo cándida no van a ser van a ser ninguno o sea eso es lo que quiero yo aclarar ok pregunta siguiente ¿el café alimenta la cándida? no no la alimentan ni la destruyen no le hace nada el café no tiene o sea el café perjudica a la salud de la persona pero a la cándida no no la alimenta pero tampoco ahora si te lo tomas con azúcar y también quiero decir que hay alimentos es que el organismo no funciona así por eso yo siempre estoy aquí haciendo este trabajo que a veces parece absurdo el mío el organismo no funciona me tomo una cosa y como no alimento la cándida me la puedo ir tomando no porque te está destruyendo un montón de cosas en tu organismo un montón de otras sustancias de otras enzimas de proteínas te lo está alterando y destruyendo y aunque no alimente la cándida indirectamente sí porque por ejemplo una cosa que produce el café es un hambre exagerado o sea como es un estimulante del hambre pues tú comes mucho entonces si te viene el hambre y estás en la calle te comprarás una pasta y entonces el café no te hizo daño pero el café te llevó a comer dulce sí o sí porque es un amargo y el exceso de amargo produce necesidad de dulce para poderlo equilibrar por eso siempre estamos equilibrando y te llevará a comer mucho dulce y dirás bueno pero como el café no me aumenta la cándida sí pero el dulce que comerás por culpa del café sí que te la alimentará entonces aunque yo diga esto no alimenta la cándida no es para que vayáis corriendo a utilizarlo porque no sigue siendo un alimento muy agresivo y que no es adecuado muchas gracias vamos por la siguiente pregunta de Sergio Díaz quisiera preguntar qué tan peligrosa es la cándida vaginal al momento de dar a luz mi pareja está embarazada y el ginecólogo le ha recomendado tomar fluconazol ella no quiere porque conoce su cuerpo y sabe que a las pocas semanas la cándida volverá a reaparecer y con más intensidad así que qué le puedes contar a Sergio a ver mira la cándida vaginal sí que tiene cierto peligro para el bebé cuando nace porque tiene que pasar por esos conductos y puede arrastrar en su cara en sus ojos en su boca del bebé puede arrastrar mucha cándida ¿vale? por eso pero no es la la más importante o sea lo que yo le recomiendo a esta persona sería poder hacer una dieta libre de los alimentos que producen cándida pero también soy muy consciente que en el embarazo es muy difícil es posible que ella no pueda o sea así como en cualquier otra situación si tenemos lo que has dicho tú Silvia un poco de fuerza de voluntad lo podemos lograr en un embarazo no debería nadie forzarse o sea podría hacer la dieta si de forma espontánea se ve capaz pero si no no debería forzarse entonces si ve que no puede hacer una dieta para reducir cándida porque está en un embarazo y eso es muy difícil de manejar porque es una situación que rompe con todos los estados equilibrados del cuerpo o sea es una situación totalmente alterada de hormonas de enzimas de todo o sea es muy el cuerpo el metabolismo se acelera muchísimo más de lo habitual entonces en esa situación si no puede pues que no se que no se estrese yo lo que diría es que unos días inclusive ahora porque también no sé si era esta persona pero yo también leí algunas preguntas preguntaba si el aceite de coco si los óvulos en forma de aceite de coco podían ser adecuados pues sí sí serían adecuados y entonces los días previos al parto ponerse o el día mismo del parto ese mismo día porque al final el aceite de coco lo único que hace es lubricar ponerse aceite de coco y así evitamos que el bebé pueda de todas formas si hay mucha cándida los bebés ya vienen con la cándida intestinal que llevan más de la normal a veces quiero decir que la peligrosa no es la que puedan contagiarse por fuera por la piel sino la que ellos han absorbido a través de la madre y la que ellos traen ya en su flora intestinal pero si la madre después del parto ya también puede hacer dieta después de un parto sí que se puede hacer la dieta muy bien perfectamente porque incluso como te has limpiado te has vaciado la madre está muy equilibrada si en su vida está equilibrada y su alimentación es más o menos natural y sana y tal la madre si se lo plantea puede hacer una dieta buena porque además la misma dieta anticándida es la dieta buena para dar la leche materna o sea que se puede plantar ahí entonces en unos meses comiendo bien el bebé reduce esa seriada pero la pregunta pero la pregunta es Loli una mujer que tiene todavía el bebé adentro que todavía no nació sí se puede poner los óvulos no pero si ella por ejemplo cambia la dieta que no lo hace con esfuerzo sino que lo puede hacer tranquila entonces el niño se cura también se le va sí o sea en la medida que ella lo reduce el bebé también lo reduce eso van juntos siempre eso está unido muy bien pero yo no recomiendo que nadie se fuerce porque puede ser peor o sea peor el forzarse puede ser peor que la candia ok entonces vamos por la pregunta que viene Gabriela Lour nos pregunta tengo a mi hija de nueve años con problemas de manchas blancas en la carita será presencia del hongo cándida que puedo hacer para ayudarla sí pues es presencia del hongo cándida de entrada ponerle aceite de coco para que no para ver si se frena un poco el crecimiento y no le salen tantas pero hasta que no que puedo hacer pues lo que llevamos explicando desde el vídeo número uno hasta ahora mismo o sea es todo eso tener en cuenta todos los alimentos no dárselos y hacer una dieta sin todo lo que hemos dicho ya varias veces que son harinas azúcares frutas todos zumos de frutas con azúcares o sea quítale todo eso entonces que los niños son muy rápidos en muy poco tiempo revertirá y esas manchas le pueden desaparecer porque no sé si lo he dicho pero lo voy a repetir también tenemos una flora bacteriana en la piel entonces en este caso que comenta ahí en el de la mayoría pero muchas personas no lo visualizan tenemos contaminada la flora intestinal la flora vaginal y también la flora de la piel también la tenemos contaminada con el hongo cándida entonces ¿qué sucede? que por eso salen las ronchas blancas porque son como sabéis que la la cándida crece en colonias como en montoncitos se amontonan en pequeñas en pequeñas o grandes porque hay muchísimas pero bueno para nosotros para nuestra vista son pequeños montoncitos y ahí hay millones de cándida viven así como en colonias entonces esos montoncitos son esas ronchas que tiene en la piel de entrada pues intentar hacer la dieta para que revierta todo eso y luego si le quieres aplicar un poco de aceite de coco le irá bien muchas gracias vamos con la pregunta de Luz Marina Suárez acerca del orégano dicen que no consumirlo en aceite si no viene con un componente de laboratorio personalmente yo lo consumo con mis comidas y otras veces en aromáticas entonces ¿es negativo también? a ver yo expliqué creo y no voy a extenderme porque creo que le dedicamos un buen tiempo en cuál era el problema con el orégano o sea el solo es el carbacrol el carbacrol es una sustancia que está dentro del orégano y el poquito que hay en la planta cuando tú tomas un poquito de orégano ahí apenas hay carbacrol o sea se consigue unos niveles se consigue unas cantidades de carbacrol interesantes para atacar la cantidad a raíz de que se concentra y se hace aceite esencial no aceite aceite esencial o sea esencia que eso tiene que ser a través de un proceso de destilación de laboratorio o que incluso puede ser casero entonces cuando se destila cuando se destila la planta el carbacrol se junta todo en un punto y eso es lo que cuando compramos el aceite esencial hay mucho carbacrol pero ya dije que ese carbacrol aunque sea puro y aunque sea altamente concentrado que te lo metes en la boca y te quema toda la boca aunque sea así no mata la cándida nunca jamás esto está comprobado científicamente y es por eso que hay un producto que está preparado emulsificado con alta tecnología para que ese carbacrol pueda penetrar la capa de la cándida y ese es el producto ADP621 porque eso es una fórmula y así se llama el producto yo dije aquí que hay varias fórmulas en el mercado que ya no son así que ya no son la fórmula original que funcionó siempre desde unos años para acá desde que se inventó pero por suerte creo haber localizado la fórmula que sí funciona llevo todos estos días desde que empezamos el vídeo de la cándida investigando y moviéndome y por fin encontré la marca que de hecho ya lleva la marca registrada o sea es la fórmula que se patentó para Europa íntegra y se está vendiendo aquí en España y se vende en Amazon y se vende en todos los sitios lo que pasa que no os puedo mostrar el bote porque me lo han enviado a casa y todavía no me ha llegado en cuanto me llegue quizá haya que hacer otro vídeo Silvia para mostrar y un link donde lo podéis comprar solo a día de hoy solo podría y no al 100% porque todavía no lo he probado podría garantizar esa única marca y esa única fórmula el resto son mezclas raras entonces el orégano en planta para la cándida no funciona el orégano en aceite vegetal que también se vende cogen un aceite vegetal le echan una gota de aceite esencial de orégano y lo están vendiendo para matar cándida eso no sirve para nada porque el aceite vegetal donde lo colocan es de girasol y el de y el industrial el de mala calidad entonces eso ya es un tóxico quiero decir que no os dejéis engañar o sea el orégano si lo queréis utilizar porque va súper bien para la cándida y junto con la dieta porque claro si es sin dieta pues el orégano te barre la cándida y lo que tú comes la introduce de nuevo y al día siguiente otra vez lo mismo te la barre y tú la introduces de nuevo entonces nunca vas a terminar pero si estáis haciendo dieta y os tomáis la fórmula esta del ADP 6221 la buena va muy rápido ayuda muy deprisa a mejorar la cándida porque es un producto que además es natural que no tiene ninguna contraindicación pero está preparado muy en laboratorio tecnológicamente para que el intestino pueda absorber una parte de ese orégano a ver Loli ahora yo voy a hacer la pregunta la bomba atómica porque yo ya veo que todo el mundo ahora se pone como loco y dicen uy yo voy a comprarme eso y se acabó y me lo tomo toda la vida todos los días toda la vida y sigo comiendo la pizza y sigo comiendo la pasta entonces ¿puede hacer daño demasiado ingerir de este producto? Sí porque el carbacrol o sea yo lo pinto así yo lo vendo como muy maravilloso porque realmente tiene un efecto muy bueno en lo que estamos hablando todo el rato que es en cómo en reducir la cándida y también porque está hecho de una manera o sea lo han micropartículas lo han fraccionado en micropartículas para que el intestino lo pueda absorber porque esa era la razón por la que no se absorbía las moléculas eran demasiado grandes entonces está preparado para absorberlo y no genera ninguna contraindicación pero yo aparte de un bote no le recomendaría a nadie que se tomara seguido y seguido porque ni el carbacrol ni otras sustancias que lleva que no solo está está el timol está el carbacrol hay varias y luego también tiene fenoles que los fenoles son negativos pues son sustancias que no son para abusar son para que nos ayuden en un momento dado que decimos voy a hacer dieta y como ya estoy haciendo la dieta bien para que me ayude a ir más rápido para no tardar un mes sino 15 días o para no tardar dos meses sino 15 días con este producto funciona muy bien pero ya lo he dicho o sea no es para que nadie coja el producto y coma la pizza porque el producto mató cándida y la pizza la hizo crecer de nuevo tres veces más entonces no así no funciona o sea funciona para cuando te quieres ayudar y has decidido ponerte a hacer dieta porque quieres reducir el nivel porque te está dando muchos síntomas muchas gracias entonces vamos a la pregunta de Cristina Barriguete que bueno creo que mucha gente se va a interesar porque es el tema el famoso tema de las frutas que por más que yo sé que ya lo has explicado pero siempre viene bien de nuevo aclarar más el tema nos dice Cristina gracias a las dos por la información supongo que si no ha comentado nada de las frutas es que no se pueden tomar yo estoy con dieta anticándida y tomo cítricos frutos rojos kiwi y piña ¿qué dices de eso? que no que no o sea que son mejores son ligeramente mejores pero ¿por qué? porque tienen menos fructosa porque tienen menos fructosa y concretamente y tienen por ejemplo la piña tiene mucha fructosa también pero ¿qué tiene la piña? la bromelina que es una enzima que ayuda a digerir entonces como tiene mucha mucha bromelina cuando comemos piña aunque nos hagan daño las fructosas y nos haga tal y nos haga cual la bromelina siempre nos ayuda eso es importante por eso las frutas que estás comiendo son digamos las menos pero menos no significa que sean buenas no son ninguna fruta es adecuada en este tipo de en este tipo de de tratamiento con la dieta pero de alguna manera esas si algún día tenemos que comer una fruta porque nos apetece sería alguna de esas que ella comenta que son las más adecuadas pero a mí me da la impresión de la forma de lo que lo escribe que quizás todos los días come todo eso eso no estaría bien no eso no estaría bien o sea estaría bien cuando hemos conseguido quitarla toda absolutamente cero fruta y lo hemos hecho un mes entonces la cándida se redujo muchísimo y cuando esa cándida se ha reducido un día comemos una de esas frutas y la cándida medio se mantiene aunque suba un poco y luego vuelve a bajar porque la comemos un día nada más al mes por ejemplo o cada mes y medio pero para cada día no evidentemente porque el daño es la fructosa y aunque la fructosa no alimenta la cándida pero produce otras consecuencias que indirectamente van a alimentar la cándida perfecto y ahí viene otra pregunta exactamente sobre eso que creo que por más que repetimos pero que se aclare bien bien Elena Santibáñez dice entonces la fructosa agregada en suplementos alimenticios hace aumentar la cándida bueno sí porque la fructosa es un producto químico y no viene sola no viene sola lleva algún componente mínimo de otros azúcares de sacarosa o de alguna de algún otro azúcar aunque sea mínimo o sea lo lleva viene viene mezclada entonces yo no la recomiendo para nada porque bueno me imagino que la utiliza como endulzante como edulcorante para el sabor dulce pero trae toda una serie de problemas yo lo que quería decir Silvia es que ya sé que lo hemos dicho y da la mala sensación de que queremos vender libros pero yo en mi libro dediqué mucho tiempo a la fruta investigué mucho y puse ahí unos capítulos sobre la fruta sobre la fructosa sobre cada azúcar todo está mucho más ampliamente y mejor explicado no tenéis que comprarlo porque lo podéis descargar el documento como se llama el libro en no pdf ahora no me sale la palabra en formato digital en formato digital no me salía podéis descargarlo que no sé si valdrá tres o cuatro euros y podéis sacar de ahí muchísima información y ya no porque claro yo aquí puedo dar cuatro pinceladas pero no puedo extenderme y yo entiendo porque a mí me pasó yo me identifico con todas las personas porque yo he pasado por todas las mismas situaciones lo que pasa es que pasé hace muchos años a mí me sucedió que yo me resistí mucho a aceptar que la fruta fuera tan negativa me resistí muchísimo entonces por eso investigué tanto y en la medida que investigaba me iba quedando claro entonces para mí la clave de todo es que investiguéis que investiguéis sobre los temas pero de fuentes fidedignas porque hay montones de teorías que no son correctas entonces por eso os recomiendo estoy totalmente de acuerdo y te apoyo en eso que es un tema muy sensible porque la gente piensa que la fruta es lo más sano que hay y además que es deliciosa entonces de golpe que alguien diga que no es buena hay que dar argumentos realmente les recomiendo que lean el libro de Loli porque si ella lo ha investigado tan profundamente no hay nada mejor que el conocimiento ahí es donde uno se convence entonces seguimos con la pregunta de Kevin Kevin pregunta sobre el aceite de coco cuántas veces tomar y si se le puede dar a un niño de 7 años si se le puede dar yo lo recomiendo muchas veces porque no es necesario porque con poco con poca cantidad ya funciona o sea no es necesario estar tomando todo el día pero si quieren tomar dos veces en el día yo lo recomendé aquí porque con todo lo que yo investigué pues llegué a la conclusión que el mejor momento era las 7 las 8 de la tarde noche pero para los que cenamos a las 5 si tú vas a cenar a las 8 no porque se va a mezclar con la comida y eso no va a funcionar entonces yo yo di esa pauta los que cenamos a las 5 de la tarde y procuramos ya no comer nada que es una regla de oro para la salud que yo promuevo y muchos de mis seguidores la aplican y yo también pues si cenamos a las 5 a las 8 a las 7 a las 8 nos tomamos un poquito de aceite de coco pero tampoco es siempre es de vez en cuando si tenéis cándida ahora y sabéis que tenéis pues si lo podéis hacer una temporada seguida pero luego si estáis bien tampoco es necesario cada día se hace de vez en cuando y sabes que con eso funciona no hay porque es que claro las dosis cada persona pero yo suelo dar una cucharada de postre en la noche nada más es suficiente incluso algunas personas que tienen reacción porque creo que aquí tenemos alguna persona que ha hecho una pregunta que le produce una reacción alérgica al aceite de coco para esas sería menos para esas personas que creen que el aceite de coco les produce reacción alérgica que tomen puntita de cuchara suficiente ok entonces seguimos con la pregunta de Gloria Esperanza Suárez nos dice ¿qué dice Loli del ajo? que es un antibacterial y fungicida muy poderoso y mata bacterias malas del colon lo he ensayado y es muy efectivo pero para la cándida no sé ¿qué nos dices? lo mismo que dice ella que es bueno que funciona pero dos cosas que para la cándida no funciona y que para algunas personas con mucha sensibilidad en el estómago con alergias con intolerancias con incompatibilidades con tóxicos con deficiencias digestivas el ajo es muy agresivo entonces se puede utilizar yo lo utilizo de hecho siempre en las cocciones pero en las cocciones tampoco es tan efectivo para desparasitar me refiero entonces lo pueden utilizar las personas que lo aceptan que no les genera dolor de estómago porque es un picante muy fuerte y muy agresivo si lo resisten perfecto no hay ningún problema pero si abusan a lo largo tendrán problemas de estómago y será por el ajo entonces yo recomiendo hacer un tratamiento con ajo y descansar y luego utilizarlo siempre de vez en cuando crudo y casi siempre posible ¿y cuántos días dirías que se haga y cuánto por día? me gusta la pregunta es que si me vierais en mi mente yo siempre pienso ¿cuántos días para quién? ¿cuánta cantidad para quién? intento visualizar a alguien al otro lado de la pregunta claro es que depende muchísimo depende de lo que acabo de decir si la persona resiste yo conozco una persona que cada día antes de desayunar come ajos toda su vida y se los come crudos y parece ser que el estómago le resiste porque no lo oigo yo quejarse del estómago vale pues si es así y quiere tomarlos lo puede hacer yo no lo recomiendo acabo de decir no recomiendo tomar picantes tan fuertes porque acabas destruyendo el estómago a la larga pero si una persona quiere hacer el tiempo que tarda el organismo voy a decirlo de otra manera el tiempo que tarda el organismo en producir un pequeño cambio muy pequeño muy pequeño son siete días un cambio un poquito más grande son quince y el cambio importante son dos meses así es como el organismo va entonces si hacéis ajos siete días y notáis una ligera mejora y sois capaces de resistir quince días sin destrozaros el estómago porque claro luego si os destrozáis el estómago luego preguntaréis que hay que hacer para el estómago claro es que yo siempre apuesto por la prevención lo que hago yo es prevenir curar y prevenir pero que como dicen que no sea peor el remedio que la enfermedad eso es lo que yo trato de hacer que no sea peor y en la mayoría de veces es peor el remedio que la enfermedad entonces claro si el ajo ahora todo el mundo se va a poner a tomar ajo le va a dar gastritis y le va a dar muchos problemas pues es que esas personas no deberían tomarlo porque yo mi experiencia por eso cuando me preguntáis y no os conozco yo intento visualizar de quién porque los que sí conozco mis clientes que sí que los conozco de toda la vida y que son montones pues el sesenta por ciento o el setenta no pueden tomar ajo les hace daño entonces yo os visualizo todas las personas que han hecho las preguntas y los imagino igual igual o sea imagino que son personas que de todas esas personas el setenta el ajo le va a hacer daño seguro por eso quiero lanzar las cosas así y al treinta por ciento no le va a hacer daño pero si lo hace permanentemente acabará haciéndole daño entonces ¿cuál es la dosis? pues no sé la que cada persona siente cuál es la dosis yo recomiendo que empecéis a sentir y dices no me comí un ajo y bueno parece que puedo comer otro pues vale pero al día siguiente hoy me siento mal del estómago claro o lo que hiciste ayer entonces yo entre siete y quince días y no un tratamiento pero insisto un setenta por ciento de personas no lo resistirían con eso pues ya no es es bueno lo incorporo en la dieta pero no lo recomiendo bueno yo ahora le digo a esta audiencia no vayan a comprarse la emulsión de orégano le pongan un ajo adentro y aceite de coco y lo mezclen y se lo tomen diciendo con esto me mato la cándida esa es muy buena Silvia porque eso muchas personas lo hacen hay personas que lo hacen ya sé me da miedo ya lo que van a hacer entonces escuchen bien lo que Loli les dice y no vayan ahora la loca a buscarse el remedio mágico a la fuerza a la fuerza la mezcla bomba atómica que yo siempre lo llamo van a decir bueno en un día me tomo todo junto y a eso le agrego la artemisia también exacto Dios mío la artemisia ha habido muchas personas que se han mareado lo han pasado muy mal o sea la artemisia realmente tiene componentes muy tóxicos entonces ya no la recomiendo porque tampoco mata la cándida tampoco o sea la artemisia es para para oxiuros para otro tipo de parásitos bueno entonces seguimos con Katyusha Salinas que nos pregunta cómo aplicar el aceite de coco en el cuero cabelludo y si una sola vez al día o de noche o cada 12 horas si puedes explicar un poquito mira para aplicarlo en el cuero cabelludo es simplemente calentarlo un poquito al fuego para que se funda porque a una temperatura o sea con un grado hacia arriba se solidifica y un grado por debajo se licúa entonces no hace falta que lo friáis ni que le deis mucho calor porque se estropean muchos nutrientes solo con un poquito de calor se funde incluso encima de un radiador ya se funde entonces cuando está líquido ponerlo en el cuero cabelludo yo que recomendaría pues el día antes de lavaros el pelo o la noche antes porque así se impregna todo bien pero si tenéis picores en el cuero cabelludo o tenéis porque hay de todo no solo la cándida ahí se suele la piel por el cuero cabelludo lanza muchas sustancias químicas también se eliminan muchos químicos entonces si tenéis ahí problemas arruñidos picores y tal pues ponéroslo tantas veces como sea necesario no hace ningún daño de hecho yo cuando estuve en la India todo el mundo no se lavaban tanto el pelo porque antiguamente el pelo se consideraba en la antigüedad hace pues 100 años o más que el agua no era adecuada para el pelo porque lo que limpia es el aceite entonces yo vi en la India esas mujeres tan preciosas con ese cabello que solo hacían cada día aceite de coco lo peinaban mucho y lo limpiaban bien con el aceite y nada más ya nunca se lavaban ¿por qué? porque no hace falta el agua no es lo que lava o sea es algo que quite parásitos entonces el aceite de coco desparasita muy bien o sea es calentarlo ponértelo líquido y si con una vez a la semana tienes suficiente pues ya está pero si tienes algún problema en el cuero cabelludo y lo quieres poner cada día ningún problema o sea se puede poner tantas veces como quieras de forma líquida lo friccionas y luego si quieres ponerte en lo que es el pelo también no pasa nada lo hidrata va bien luego cuando te lavas queda el punto se me ocurre preguntar ¿sirve para los piojos también? no sé si 100% pero si puede mejorar ahora no no puedo garantizar que los extermine al 100% pero puede puede funcionar pero seguramente les va a ser el entorno menos menos amigable ¿no es cierto? para la sarna para todo eso en la India que había yo vi mucha sarna pues utilizaban el aceite de coco perfecto vamos a la pregunta de Susana Gallinger dice ¿qué pasa cuando un hombre tiene ese hongo cándida? puede ser que su mujer lo haya contagiado como también que él se haya contagiado con otra mujer y le contagia a su esposa qué vergüenza ¿qué tratamiento tiene que hacer el hombre? primero primero que vaya a confesarse al cura luego primero que confiese para que podamos saber cuál es la causa a ver si la causa es por contagio pues a lo mejor con aceite de coco con un antifúngido vía tópica externa puede resolverlo pero también puede ser que está comiendo mal y está alimentando su propia cándida de su propio sistema digamos gastrointestinal y tal o sea que no hay que inmediatamente culparlo de que la esté engañando no no necesariamente no necesariamente y además también puede arrastrarlo de muchos años atrás a lo mejor de una novia que tenía antes de conocer la herida de muchos años y sigue con la cándida ¿por qué sigue? ¿por qué se mantiene? pues porque mantenemos el pH muy ácido simplemente es eso entonces si queremos eliminar pues hacemos toda la dieta y tal y si es por tema de contagio pues aceite de coco aceite de coco los dos la pareja y puede que eso acabe resolviendo perfecto entonces vamos a Aracelis Astudillo nos dice eliminé lactosa por sugerencia de Frank Suárez bueno nuestro querido Frank Suárez que descanse en paz que descanse en paz por supuesto una gran persona y una gran pérdida totalmente de acuerdo contigo pero él comentó que el suero de leche es proteína y que se puede y se debe consumir y la pregunta de Aracelis es ¿causa el suero de leche cándida? ¿alimenta la cándida? no para nada yo estoy de acuerdo con Frank en eso lo que pasa es que él dice que se debe tomar yo digo que si no se necesita no o sea yo cuando lo recomiendo cuando la persona está muy afectada quiere decir que tiene muchísimos síntomas y el más importante es que está muy cansada eso es un síntoma de que sus nutrientes no los está aprovechando y absorbiendo y se los está digamos llevando el hongo cándida está aprovechando los nutrientes de la persona el hongo cándida o otras bacterias o otros parásitos entonces cuando la persona no está absorbiendo sus nutrientes porque no los digiere porque no son adecuados y toda una serie de cosas ¿qué sucede? que entonces es cuando está tan cansada porque es como que no está comiendo nada o sea porque no lo asimila no lo digiere no lo absorbe no lo asimila y ahí hay una única proteína o sea ahí en esa situación eso nos está diciendo que la persona tampoco absorbe las proteínas probablemente no absorba bien los carbohidratos pero todavía menos las proteínas entonces en este caso cuando la persona no digiere las proteínas no puede no tiene capacidad para absorberlas el suero de leche es perfecto porque es una proteína de muy fácil absorción y que no tiene ninguna incompatibilidad pero ¿qué es lo que yo digo? no vamos a vivir toda la vida de suero de leche hay que solucionar ese tema es como cuando se va la luz y ponemos unas velas pero no vamos a vivir toda la vida con las velas quiero decir el suero de leche es recomendable a las personas que no pueden digerir bien la proteína no la pueden no solo digerir sino asimilar muchas personas creen que sí que la digieren porque no se han dado cuenta pero el resultado final es el que nos dice si la podéis digerir o no para que no empecéis a preguntar si la digerimos o no la digerimos yo ya lo avanzo ¿cuándo digerimos la proteína? pues porque estamos muy fuertes tenemos nuestra nuestra vientre plano no tenemos inflamación y tenemos mucha energía y queremos hacer mucho deporte y tenemos mucha vitalidad eso quiere decir que la proteína la estamos absorbiendo pero cuando estamos muy cansados no la estamos absorbiendo no la estamos absorbiendo por muchas circunstancias porque mezclamos mal los alimentos y algunos los alimentos que estamos mezclando con la proteína están anulando inhibiendo la digestión de la proteína entonces toda una serie de situaciones que se pueden producir hacen que la persona no aproveche la proteína en esas circunstancias la proteína de suelo de leche es maravillosa y si me preguntáis cómo la recomiendo pues a veces la recomiendo depende de cómo está la persona siempre depende de la persona por eso es que no siempre es igual para todo el mundo pero tengo como dos perfiles ¿no? las personas que la necesitan en la mañana porque tienen que subir su metabolismo y hay un perfil de personas que se lo doy en la mañana detrás de un mijo o de un cereal que coman o de algo y toman el suelo de leche detrás una cucharadita de postre y hay las personas que la toman en la noche porque el metabolismo a las 5 de la tarde ya como que se para y ya no se digiere y entonces si comen proteína en ese horario ya no lo van a digerir durante la noche y para no sobrecargar el organismo que está toda la noche trabajando para intentar esa proteína pues le doy el suelo de leche se toma un caldo con verdura o con alguna cosa y detrás el suelo de leche y eso funciona de maravilla o sea tenemos esas dos opciones y sí yo lo promuevo el suelo de leche tampoco se lo doy a todas las personas porque si comemos bien no es necesario pero como todos tenemos problemas pues sí el suelo de leche no tiene lactosa porque no es un suero y es la mejor proteína que el organismo puede asimilar perfecto entonces la siguiente pregunta es de una participante del webinario que se llama Paki Ayesa y que me ha hecho esta pregunta en el webinario y no se la respondí y se enojó y yo te cuento Paki tú has hablado del desayuno y yo no lo respondí en el webinario porque en el curso nuestro va a haber una cita entera Loli va a dedicar al desayuno entonces no era relevante a las clases anteriores pero ahora esto tiene que ver entonces le vamos a preguntar a Loli tu pregunta Paki nos cuenta que ella desayuna con cebolla apio hinojo daikon quinoa mijo amaranto etcétera y que le agrega también wakame daikon de algas y que tiene unos picores justo en la columna y se rasca y le queda rojo y esa pregunta si eso puede ser cándida claro es que no le puedo responder o sea de entrada esa mezcla que hace en el desayuno que entiendo que mezclo todos los cereales de la dieta esa mezcla no es buena o sea porque estoy hablando todo el rato de que la clave la clave de todo no está en nuestra mente en nuestra información en nuestras ideas la clave de todo empieza en nuestro estómago entonces cuando los cereales se mezclan todos generan incompatibilidad además con verdura más incompatibilidad y con otras sustancias vamos añadiendo cada vez más incompatibilidad entonces yo te diría elige uno y haz un día de la semana cada uno y ya está un día mijo un día quinoa y no es necesario que le mezcles tantas verduras si quieres mezclale una nada más pero como muy bien dice Silvia como estás en el webinario habrá un día donde todo eso se podrá aclarar muy bien yo no sé si tienes hongo cándida porque claro lo que me tenías bueno lo que nos has comentado está bien para poder ayudarte a rectificar un poco pero me tenías que haber comentado si tienes algún otro síntoma porque si yo creo que esos picores que tienes en la espalda sí que deben serlo yo diría que sí porque tampoco no me has contado el desayuno no me has dicho si comes fruta si algún día comes un poco de pan si utilizas edulcorantes no me has comentado nada entonces claro yo no sé para yo saber si tienes cándida o no tengo que mirar la persona de arriba abajo ver cómo está y también que ella me cuente que se sacó de la dieta una serie de alimentos como no es el caso lo que me estás contando diría que ninguno de los alimentos que tú nos has comentado no ayuda a la hongo cándida pero mezclados tampoco te favorecen mezclarlos todos tampoco te favorecen entonces yo te diría que empieces de uno en uno y que el próximo no sé qué día es del webinario donde tenemos el desayuno y le damos un día entero al desayuno o sea una sesión entera al desayuno ahí es donde también aclaras un poquito más la pregunta para que te podamos ayudar si yo creo que en este caso vale la pena citar al arquitecto que dijo menos es más porque me parece que primero antes de preocuparse de todo lo demás es hacer más simple el desayuno ¿no es cierto? el estómago no puede regerir todos no puede claro y además que de nuevo quiero decirles a todos en el webinario va a haber un capítulo entero sobre desayuno otro sobre cereales o sea que todas las preguntas estas se van a ir respondiendo en cada una de esas citas mensuales por eso yo le recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que se una al webinario ahí van a aprender y van a ir solucionando solos toda la constelación de la alimentación para sentirse mejor ¿no es cierto? sí para eso lo hacemos básicamente con esa intención entonces yo de la lista que tengo ya he terminado no sé si tú te acuerdas de alguna pregunta que quieres tú bueno había una persona que tenía una fuerte alergia a las legumbres y me preguntaba qué podía hacer pues si las legumbres te dan alergia evidentemente no comerlas porque tengo muchísimos clientes que no les puedo dar legumbres porque les pasa lo mismo pero te voy a decir una cosa que sí te puede ir bien y que quizá la prueba si te va bien que no lo sé que son las lentejas peladas las pequeñas lentejas que vienen sin la piel que son de color naranja si las cueces mucho mucho tres cuatro horas muy cocidas que quedan completamente hechas puré y luego las comes así caldosas y no sobrepasas las tres cucharadas porque más de tres cucharadas ya te van a producir rechazo pues creo que quizá puedes probar ¿vale? esto es una esta persona ahora la recordaba porque quiero aprovechar Silvia para decir que yo hubo un malentendido entre Silvia y yo y me leí todas las preguntas y dediqué un día entero y luego resulta que Silvia ya las tenía y fue un tiempo como que bueno no era necesario pero gracias a que me las leí las tengo aquí en la memoria algunas entonces esto es lo que decían sobre la sobre la legumbre luego recuerdo una persona que comentaba sobre el libro del cerebro de pan el cerebro de pan yo no lo he leído porque no tengo tiempo de leer absolutamente nada o sea yo leía muchísimo estudiaba muchísimo y llevo una temporada que con tanto trabajo no tengo tiempo pero pregunté a una persona que sabía yo que lo había leído y me dijo que en síntesis decía lo que decimos que todo lo que agrede el sistema digestivo agrede el cerebro y por eso tenía que ver con lo cual estoy totalmente de acuerdo y seguramente es un libro recomendado eso no quiere decir que si allí dice que se puede comer fruta yo de repente diga sí vamos a comer todos fruta quiero decir yo recomiendo ciertos criterios porque sé que son correctos y los recomiendo pero en ese libro a lo mejor hay un montón de criterios que yo no los recomiendo pero la base que me transmitió esta persona que le pregunté me dijo sí habla de cómo el gluten y todo eso agrede el digestivo vale pues sí lo recomiendo o sea me parece correcto y tal otra persona que entiendo que son de América del Sur o de México no sé no recuerdo el país preguntaba ¿por qué nunca hablo del nopal? pues sencillamente porque aquí no tenemos cariño o sea porque aquí en España no existe entonces claro yo sé que en vuestros países de origen tenéis muchas verduras y muchas cosas que yo no conozco yo cuando hago dietas o tratamientos personalizados a personas de la América Latina de Colombia de Argentina de tal las paso moradas por ejemplo ayer Silvia esto es una anécdota ayer atendí una persona de Buenos Aires y no hubo manera de que entendiera qué cosa es la judía verde el green bean la vainita el ejote yo le recité todos los nombres bueno te digo te digo el nombre le voy a preguntar a Silvia chao chao así se dice chao madre mía anótalo bien chao porque se lo tengo le prometí que hoy te preguntaría y que se lo enviaría por el whatsapp por eso quiero decir que claro hay con esto que trato de decir que cada país tiene sus propios alimentos de su entorno rural y el hecho de que en México tengáis mucho nopal y quizá también en otros países yo sé que en México tenéis mucho y lo consumís mucho pues eso significa que es una planta de vuestro entorno yo no la recomiendo por dos razones porque no la conozco en profundidad y cuando yo digo que no la conozco significa que yo no me he pasado diez años comiéndola o sea no significa que yo no sepa qué es yo sé perfectísimamente qué es pero aquí no la tenemos y yo no la conozco en términos dietéticos de lo que es la alimentación medicinal yo no sé yo sé que tiene muchas azúcares que tiene arabinosa galactosa un montón de silosa varios azúcares pero no sé exactamente porque yo para saber tendría que tenerla y utilizarla cada día cada día cada día hasta que yo descubro si tiene una fibra tal si tiene si sube la tal la glucosa si baja si tal yo tengo que descubrirlo a mí eso no me lo da nadie ya preparado ¿por qué? porque lo que me dan no me confío porque suelen muchas cosas son teorías entonces cuando yo lo descubro y luego a veces compruebo y veo que coincide con lo que decían hace 200 años entonces ahí sí ya me veo capaz de recomendar algo pero esa es la razón por la que no recomiendo ni el nopal ni la ni el aguacate porque es una fruta y a pesar de que lleva poca fructosa yo lo como alguna vez es de la fruta que algunas veces como porque me encanta y lo como como si fuera una verdura le pongo un meboshi y lo pongo encima de una tortita de sarraceno y está buenísimo o sea el aguacate pero no lo recomiendo porque sí que lleva fructosa lo comemos de vez en cuando pero no para cada día las setas tampoco la recomiendo porque está o sea no es que la misma persona me preguntase por todo es que yo hice un conjunto para responder todos a la vez o sea el nopal el aguacate las setas son unos alimentos que no que crecen a la sombra o sea la luz del sol nunca les dio crecen y crecen de las sustancias muy yin terriblemente yin que hay bajo el suelo de los los fermentos que hay bajo el suelo son como son esporas de hecho son esporas entonces no es un alimento que tenga sustancias interesantes para la salud pero aquí en otoño en Cataluña hay mucha tradición y a veces pues un día en el otoño pues me compro unas setas que están recién cogidas y tal en el mercado pero no es habitual porque no es un alimento equilibrado los alimentos que no le toca al sol no son para nada equilibrados bueno entonces hemos llegado al final de luego de hemos invertido bastante en el tema de la cándida cuatro clases más una clase entera de respuestas por más que hemos hecho cinco videos ya se pueden imaginar ustedes que hay mucho más que aprender sobre la cándida y yo he logrado convencer a Loli de que escriba un libro entero sobre la cándida y ya está trabajando en él entonces pónganse contentos porque en algún momento va a salir el libro y ahí van a tener mucho más para leer y aprender sobre la cándida entonces Loli antes de despedirnos te gustaría decir unas últimas palabras a esta maravillosa audiencia bueno es que ya con el libro ya me cansé de repente ya me vino porque no tengo nada de tiempo y me puse con ese libro tampoco quiero que penséis que será un libro pequeño que se pueda solo sobre la cándida para no tener que mezclarlo con otros temas entonces sí estoy ya puesta en ello y espero no sé cuando lo podré terminar pues no no quería decir nada más simplemente que de alguna manera os podré confirmar esta fórmula de ADP 6221 tan tan maravillosa porque es lo único que es natural y recomendable y que funciona y os la quería o sea os la quería asegurar que es la fórmula me gustaría poder en algún momento Silvia no sé tú cómo lo quieres hacer poder decir sí esto este es el producto para que pudierais los que estáis interesados en trataros con el con este con este ADP pues que supierais cuál es el que se puede utilizar porque hay muchos otros que no se puede bueno un buen motivo para seguirnos en el canal porque ni bien ni bien Loli tenga la respuesta lo vamos a decir simplemente en los próximos videos y bueno y por último se me ocurre que ustedes mismos en los comentarios propongan algún tema sobre nutrición medicinal que les interesa entonces nosotras podemos ver ver qué es lo que más les interesa y podemos pensar en hacerles algún otro video donde Loli nos traiga sus propuestas entonces y bueno y por último no se olviden de registrarse al webinario es a fin de mes 31 de marzo entonces abajo les pongo el link ahí sí que van a aprender cómo se debe y se le van a ir respondiendo todas las preguntas que tienen sobre cómo mejorar vuestra vuestro estado de salud con la alimentación correcta entonces Loli como siempre no tengo palabras para agradecerte todo lo que haces por esta maravillosa comunidad bueno pues gracias también a ti Silvia que también me ayudas mucho y siempre estás ahí ayudándome y gracias a todos y va nada pues continuamos haciendo cosas y claro continuamos seguimos juntos todo el año y el año que viene y todo lo que se pueda seguir exactamente ahí vamos a estar al pie del cañón como dice al pie del cañón entonces un abrazo para todos para ti Loli y nos vemos en el próximo video exacto pues un abrazo también para ti Silvia y gracias a todos hasta el próximo chao chao a todos